En medio de la transmisión de la serie de Luis Miguel surgió el rumor de que entre un par de sus estrellas, Diego Boneta, el intérprete del Sol y Camila Soddy, Erika Camil, específicamente, estaba surgiendo un romance muy interesante. Y aunque durante meses esto no más que solo eso, un rumor, surgió un video, tomado hace unas semanas, donde se puede ver a la pareja de actores compartir una cena en un restaurante de la Riviera Maya, tomado por otro de los comensales. En él aparece Boneta acariciando de manera muy íntima las piernas de Soddy, lo que provoca una sonrisa en el rostro de la actriz.